Número 2 la ostia parece que hay coche de la entrada bola mierda la ostia ah y no hay en la zona de la pista abortar misión lo mismo se te caen hasta las calzoncillas cuando pasa que fíjate ahora pasa haciendo 3d abortar misión abortar misión anda anda está bien qué guapo la verdad que tiene no me digan nada la verdad que amada de tu tonto me da cuenta que es igual que tú me da cuenta que nadie te tonto ah